Hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador estoy en este momento acá donde vivía donde tenía el molino el finado gigante esta era la... estoy acá en dirección hacia donde vivía el finado Tello Riva y de aquí le voy a hacer un enfoque a la casita de Lucho y luego acá le voy a grabar la casa donde vivía el finado gigante Chentillo nos va a mandar un saludo a la familia allá a Óscar y a todos un saludo a toda la familia allá a Óscar, Reinerio, a Shepecayo, aquí está Chentillo, Hernández siempre en la lucha va Chentillo bueno pues Chentillo, que Dios me lo bendiga voy a ir aquí entonces voy a grabar acá donde vivía el finado gigante esta es la casa donde vivía el finado gigante esta es la propiedad que ahora creo que lindo es el que sostiene esta propiedad el hermano del finado gigante voy a volver aquí a grabar esta casita de Lucho nunca la he visto por dentro será la primera vez que la voy a ir a a entrevistar esta casita por dentro voy a hacer un enfoque primero acá todo alrededor para ver como dice don Hugo que había una colmena aquí está con todo y ahora van a vender y ahora están tratando también hay chumerito también y dicen que es bueno para la vista vamos a ver acá esto parece ser que es la familia que está aquí y la familia de esta casa voy a enfocar esta casa aquí por dentro es una casa bien bonita bien arregladita de Lujo también también tiene baño lavable como pueden ver aquí me he quitado la mascarilla porque no tengo contacto con ninguna persona areaba pero ¿qué pasa? Aquí es el solar de la casa Aquí parece ser que hay un pozo perforado Esta es la parte del solar Como podemos ver aquí está una entrada como garaje para cocheras Esta es la cocheira Como podemos ver aquí en la sala Aquí se puede divisar donde es la salita, donde está la cocina, los gabinetes Casita de lujo aquí en Chirilagua Es muy raro ver una casita de lujo hoy en estos días En aquellos tiempos Costaba ver una casita de lujo hoy Como podemos ver debajo de la escalera Igual que en los Estados Unidos Para guardar cositas Aquí está la puertecita Esta es parte de la escalera Aquí está un bañito también Solo en la entrada Veo acá también una pequeña veguindo que está aquí en esta Ok, luego voy a trepar la escalera Acá de arriba de la escalera voy a hacerle un enfoque a la salita Para que puedan ver la sala de la casa De abajo Allá se ve lo que es la parte donde es la cocina Allá es un cuarto con baño Lavable Y acá voy a la segunda planta arriba Está en remodelación Veo que le han quitado algunas cosas de luces antiguas Y le están poniendo nuevo Como podemos ver acá hay un cuarto con hamaca También esta casa tiene ventana Con visibilidad alrededor No, no, no ¡Gracias! Como podemos ver acá es un baño, acá está la bañera, esta bañera se cierra así y se abre así y aquí está la pina. Aquí está el sin lavamanos y aquí está el toilet, es un baño lavable. Este es un cuarto con baño, al estilo americano. Como podemos ver aquí está el albergue de afuera. Donde se pueden divisar las casas, aquí está la casa de San Molito, la casa de don Juan Pablo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podemos ver aquí el albergue de esta casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podemos ver esta casa tiene otro cuarto acá. Tiene otra vez windows este cuarto para ver afuera. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos acá otro cuarto Acá también está otro cuarto Y entonces Hugo Aquí anda Luchito Aquí anda Luchito No pues es que aquí andamos siempre Tenemos que sacar la tarea A mi me pasa igual que ustedes Que tengo que sacarlo Vamos a ver a Luchito Aquí trabajando Al estilo americano Al estilo americano De todo va Al estilo gringo Al estilo american people Bien asegurado Bien asegurado con estos Esquefos y arneses Aquí tenemos a Hugo Al estilo gringo Pero así nada Ni siquiera una pista Andamos para agarrarlos aquí De verdad que ahí está Donde estaba la colmena Ahí está Vamos a ver Tenemos la acera Tenemos ahí Sí, esa tenés que agarrarla Para Ya vamos a ver Lástima que no está Para mandarla a un lugar Donde la puedan hacer las candelas Aquí tenemos a Don Hugo Aquí nos trabajando Con todos los poderes Saludos a la raza Saludos a toda la raza De allá De la USA De la USA No hombre Aquí tiene vista Esta casa De máscara Le mandaron a Luchito Mira yo No, si esta yo la traje De allá cuando me vine Ah, no Sí Yo mandé varias Yo mandé varias cositas De allá Más que los filtros Ya no se los miro Ahí los tengo en la casa No, no los quiero poner ahí Mira que vos Hablando de plantas Ya va Bueno, estoy acá en el canal De José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Que Dios me los bendiga Aquí les dejo unos trabajadores Giovanni Y Don Hugo Aquino El jefe de Giovanni Todos modos por contratos Se trabaja aquí Igual que ya Bueno Hemos trabajado Ahora los dos Por eso Bueno Que Dios me los bendiga Compartan nuestros videos Denle like Suscríbanse En nombre de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Adoro ¡Gracias!